Música Música Antes de todo brillar La fiebre es mi amigo Algo pasa Algo pasa La fiebre es mi amigo La fiebre es mi amigo Música Bando a las gatas, sin tu manos de ganar ¿Qué más te consigo? Estoy muy enfermo La gran culpa tiene la paz, la suerte me va a acompañar Soy instintivo, soy instintivo Creo que no hay solución Me digo que encuentre el reloj y el único En el fondo del mar Ojo recuerdo cuantas pastillas tú me hiciste Y eso es la luz Si la copa o algo te da ¿Quién se quiera? ¿Quién lo que voy a hacer más? ¿Quién lo que voy a hacer más? Amigo mío Necesito tu ayuda ¿Quién lo que voy a hacer más? 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 Dios, perdóname, no es mi culpa, esto es un acto, un acto de arrodillarme, de arrodillarme. Dios, perdóname, no es mi culpa, esto es un acto de arrodillarme. Dios, perdóname, no es mi culpa, esto es un acto de arrodillarme. Dios, perdóname, no es mi culpa, esto es un acto de arrodillarme. Dios, perdóname, no es mi culpa, esto es un acto de arrodillarme. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!